Es un gusto participar en esta experiencia de divulgación de prácticas pedagógicas para este certamen. Mi nombre es Verónica Viola, soy coordinadora de este macro proyecto y directora del EPEC número 1 General Ángel Vicente Peñalosa del Chilecito La Rioja, institución en donde se pone en marcha. El nombre de la persona que evoca este certamen, Oscar Romero, nos inspira a seguir creyendo en el compromiso y trabajo en favor de la comunidad y del engrandecimiento de cada uno como personas de bien. El equipo de profesionales que trabaja en esta experiencia está integrado por los profesores Jorge Núñez, Daniel Sosa, Alejandra Flores, José Luis Castro, Valeria Romero, Gabriela Romano, Lucas de Armas y quien les narra, Verónica Viola, directora y coordinadora de este proyecto. A lo largo de casi cuatro años se ha instalado paulatinamente la metodología sostenida de trabajo macroinstitucional organizado a partir de tres núcleos troncales. El primero, el acompañamiento a las trayectorias escolares a partir de la narrativa pedagógica de seguimiento vincular y académico. Segundo, la resignificatividad del aprendizaje a partir de la interacción en diferentes situaciones de aprendizaje que impactan en la comunidad, posibilitadas a partir de la pedagogía que promueve el aprendizaje servicio solidario. Y tercero, la transparencia en el acceso a la información y comunicación, democratizando la toma de las decisiones. Queremos compartir con ustedes algunos de los momentos más significativos de este proceso, el cual puede reflejarse en las palabras vertidas por un docente, quien expresó, despierte gigante dormido, haciendo referencia al auge que emprendía la institución ante la contundencia de los cambios que se iban presentando. El momento inicial fue muy complejo. La escuela y sus agentes debían superar muchos retos. Se habían estancado sus prácticas. La inercia había roto varios mecanismos de la comunicación y la esperanza en los cambios. Era indispensable recuperar la confianza, la fe, adquiriendo un rumbo de honestidad y trabajo comprometido. Pero fueron visibles los primeros cambios dentro del proceso de trabajo. Comenzamos a observar la incorporación de nuevos docentes y sus iniciativas, que eran propuestas ante la coordinación del proyecto. Se sumaron ideas, se sumaron proyectos y hubo otra dinámica escolar. Mucho dinamismo, buen clima de trabajo y convivencia. Así logramos obtener muy buenos resultados, como la mejora en la calidad educativa, en la imagen institucional, la estima manifiesta de padres y tutores hacia los miembros del equipo de gestión. Significativas mejoras en la convivencia escolar y en la tasa de desgranamiento y deserción, que paulatinamente se reducía. Dentro de las principales prácticas generadas desde el proyecto, queremos destacar la refuncionalización de la sala de asesoría de menores y la creación de la sala para niños con proyección a cámara GESEL. Declarada esta acción de interés municipal por el Consejo Deliberante del Departamento Chilecito. La fabricación de herramientas menor para los pequeños productores locales, acción que forma parte del programa PROHUERTA. El armado y montaje de aros magnéticos en todas las instituciones primarias del departamento de Chilecito. Este proyecto tiene la iniciativa de seguir adelante y proyectarse hacia otros centros culturales, posibilitando la mejora de la calidad de vida de los vecinos que padecen hipoacusia. Otra acción fue la acción de construcción del Salón Scout para el Grupo UAMATINAC. Es un grupo de niños y adolescentes y jóvenes organizados sin fines de lucro que abordan mediante el trabajo de voluntariado diferentes intervenciones en el ámbito departamental. Además, tenemos que comentar nuestra acción en la fabricación de sillas posturales, bastones, trípodes y andadores, todo en coordinación con la Dirección de Discapacidad Municipal. Todos estos proyectos, todas estas acciones posibilitan el desarrollo de grandes valores, valores como la solidaridad, la alegría, el compromiso, el amor al trabajo, la empatía, la esperanza. Muchas gracias a todos.